Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy David de davidivisa.com. En la clase de hoy te voy a explicar cómo eliminar tu lista de amigos de Facebook. No eliminarla, sino ocultarla a la gente que puede consultar tu perfil, ¿vale? Porque muchas veces la gente te va buscando en Google y entra a tu perfil y ve tus listas de amigos. Sea amigo tuyo o no sea amigo tuyo. Es decir, la gente que todavía no te ha enviado una solicitud de amistad puede entrar a tu perfil y ver qué amigos tienes, ¿no? Entonces, esto lo vamos a limitar, vamos a ocultar esa lista de amigos. Y también vamos a ocultar que nuestros propios amigos puedan entrar a nuestro perfil y puedan ver qué amigos tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ello. Es bastante sencillo. Nos venimos aquí a nuestro perfil, ¿de acuerdo? Clicas aquí. Y justo aquí donde pone amigos, vamos a clicar aquí en amigos. Y, por favor, envíame una solicitud de amistad, que esto está bastante pobre, ¿vale? Lo he abierto hace poco y necesito amigos. Estoy solo, estoy solo en este mundo digital. Bueno, vamos a ello, no me enrollo. Entonces, lo que tienes que hacer ahora es lo siguiente. Hemos ido a amigos y ahora vamos a clicar aquí donde pone editar privacidad, ¿vale? Clicamos aquí en editar privacidad y simplemente tienes que poner esto. ¿Ves que pone lista de amigos? ¿Quién puede ver tu lista de amigos? Pues, bueno, aquí te lo lees, es un vistacillo. Por defecto viene en público, ¿no? Entonces, cualquiera puede ver tu lista de amigos, sea o no tu amigo. Entonces, lo voy a dejar en solo yo. ¿Quién puede ver las personas y listas que sigues? Pues, tampoco me interesa. No quiero que lo vea nadie. Yo es que soy muy receloso de mi intimidad. Entonces, ya está, ya lo tienes configurado, ¿de acuerdo? Ahora, para comprobar si realmente esto va a funcionar, te sale aquí un aviso, ¿no? Dice, ¿quieres saber cómo ven tu perfil otras personas? Entonces, vamos a clicar aquí en probar ver cómo. Se nos va a abrir una nueva ventana, aquí le vamos a dar a aceptar, en la que se nos muestra nuestro perfil como si no fuéramos amigo tuyo. Mira que me sale aquí la opción y todo, ¿no? Muy bien. Entonces, imagínate que somos una persona que no somos amigos, o incluso cuando... Si somos amigos, tampoco van a poder acceder a ver tu lista de amigos. Clicas aquí en amigos y fíjate. ¿Qué pasa? No hay amigos para mostrar. Ya lo hemos conseguido. Ya hemos ocultado nuestra lista de amigos y ya nadie puede, sea o no sea amigo tuyo en Facebook, no podrán ver quién son tus amigos. Lo único que se va a poder ver es si tienes amigos comunes. Si tienes amigos comunes, sí que van a salir listados, pero el resto de amigos no serán visibles, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, hasta aquí el videotutorial. Es bastante rapidito, espero que te haya gustado. Antes de irme, invitarte a que le eches un vistacillo a mi página web, www.davidvisa.com. Tengo una serie de cursos gratuitos y otros de pago, y un montón de tutoriales de informática básica, informática 1, informática 2. Aquí podrás ver quién soy y podrás mandarme un contacto. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, pues te animo a suscribirte a mi canal, ¿de acuerdo? Si ves el vídeo, si tienes aquí el vídeo, pues me ayudarías muchísimo dándole un me gusta, dejándome un comentario o compartiéndolo en las redes sociales, ¿vale? Esto es lo que más me ayuda, porque así damos a conocer el canal y me permite seguir creando contenido. Y por último, por último, añádame amigos aquí en davidivisa.com, ¿vale? Y también te puedo, podemos hablar por aquí de cualquier tema que tengas o cualquier duda. Venga, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!